Ahora, ahora, ya está, me lo guardo. ¿Sabés qué me parece a mí? Pero vení que te acomodo acá. Que vos te pones nervioso con esto de las conferencias de prensa. Sí, a mí me parece que sos mi pipeta. Tengo cuatro pulgas por día. Me las matás al toque. ¿Viste? No me dejás que te ayude. La vida con timidad. La vida con timidad. La vida con timidad. Yo sé que estás furiosa. ¿Podés parar con todo esto? Pará, 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 pará. ¿Vas de mi espacio? ¿Te vas de mi espacio, imbécil? ¿Un hijo? ¿Cómo llegaste a tanto? ¿Cómo tenés un hijo con otra mina? ¿Cómo me haces una cosa así a mí? Yo no me merezco esto. Yo no me merezco que me hagas una cosa así. No es mío. No es mío, Melsis. No es mío, Melsis. En tu vida me vas a borrar un dedo encima a mí. En tu vida me vas a borrar un dedo encima a mí. ¿Me vas a borrar un dedo encima a mí? ¿Cómo llegaste a tanto? ¿Cómo tenés un pide con otra mina que no sea yo? No es mío, Melsis. ¿Me hiciste encima? En tu vida te me vuelvas a acercar. ¿Me escuchaste, no? ¿Me escuchaste, no? ¿Me escuchaste, no? No, chico. ¡Máteme! ¡Máteme! No es problema la plata, porque se la piden al Cafiolo de Etel, o se la da Lili, o ella trabaja, es una foto. ¿Está rico eso? ¿No comiste nada? No tengo ganas de comer. ¿No te vas a comer? ¿Vale? Un reyelito con un mincanesa, ¿sabes cómo va? No, ¿sabes lo que yo te digo? ¡Máteme! 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 Llegado, molesta, agrada con la decisión que acaba de tomar el Cristian. Tres, acción. Mi mamá Mi mamá Mi mamá ¡Ey, ey, ey! ¿Te estás escapando? ¿Por qué lo decís? ¿Por qué estás haciendo así? No, no te vi haciendo así Pero me parecía que te estabas escapando ¿Por qué por acá? Eh, ¿por qué te puedo despedir que no digas pavadas? ¡Ay, se cortó la luz la puta madre! Perdón, perdón, chicos, perdón